Situé la rusa Eso es, fiesta total aquí en Bocho de Corazones De verdad que la noche nos quedó cortísima De verdad que la he pasado espectacular en este programa Que les va a traer muchas emociones y sorpresas a ustedes A la medianoche, el día de hoy hemos conocido a nuestros ocho corazones A nuestros ocho bombones Pero el día de mañana tienes una cita con nosotros En un mega programa, mega programa Que no te puedes perder así que por Willas Televisión Ocho de Corazones te va a traer muchas emociones El día de mañana viene gran, viene gran Eric Galera Trayéndonos su canción y haciendo una nota divertida con él Y mucho más, mañana aquí en Ocho de Corazones Nos vemos, vamos bailando Fiesta, fiesta Nos vemos aquí en Willas Televisión Mañana, Ocho de Corazones Mamacita Ahora quiero escucharte cantar Manos en el aire, sigue la esfera Venimos de una tierra buena y guerrera Vamos para Rusia, dime qué espera No te quedes por fuera Te enseñaré cómo lo hago Pero antes sirve muy trago La rumba está buena, panda buena y sano Así que manda que yo pago Veo mujeres buscando posiciones Y una balboa ahí arriba las naciones No me digas que no Sé muy bien que a ti te gustó No me digas que no Sé muy bien que te gustó Mujeres haciendo el pasito en la rusa Y los manes mandando piquete Y los manes mandando piquete